Los estándares del comportamiento que establecemos en nuestras familias son los condicionantes más fuertes para la conducta y la vida futura de nuestros hijos. La crianza y educación de los hijos es una de las tareas más importantes que cualquier persona pueda realizar. La mayoría de nosotros aprende cómo ser padres con la experiencia y mirándonos en el espejo de nuestros padres. Como padres, tenemos que comenzar en nuestras propias familias, manteniendo los lazos fuertes, siendo cariñosos con nuestros hijos, enseñando reglas de comportamiento, fijando y haciendo cumplir las reglas para el comportamiento, sabiendo sobre los efectos del alcohol y otras drogas y escuchando a nuestros niños. Cada familia tiene expectativas sobre el comportamiento que determinan los principios y los estándares, agregándole los valores. Los hijos que deciden no utilizar el alcohol u otras drogas toman a menudo esta decisión porque tienen convicciones fuertes contra el uso de estas sustancias, convicciones que se basan en un sistema de valores. Hay que comunicar los valores abiertamente. Hablar de los valores tales como la honradez, la independencia y responsabilidad son importantes y de cómo los niños con la ayuda de esos valores toman buenas decisiones. Debe reconocer cómo sus acciones afectan el desarrollo de los valores de su hijo. Muchas veces los niños copian el comportamiento de los padres. Los niños de padres que fuman, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de ser fumadores. Considera que sus actitudes y acciones pueden formar la opinión de su hijo. Los niños pueden entender y validar que hay diferencia entre lo que los adultos pueden hacer legalmente y que puede ser apropiado y legal para los niños. No deje a sus hijos acompañarlo en su actividad de beber mezclando un cóctel para usted y no permita que su hijo tenga acceso a su bebida. Recuerde que los niños son rápidos para detectar cuando los padres envían señales a través de sus actos. Decirle a su hijo que diga que usted no está en el país atendiendo una llamada telefónica es, en efecto, una enseñanza negativa en cuanto a la formación de los valores. Los padres asumen a veces equivocadamente que los niños tienen valores absorbidos, cuando en realidad pueden estar confusos si nunca fueron discutidos.